Hemos querido estar una vez más encima porque creo que es una oportunidad para apoyar a este sector que lo pasa bastante mal. Y en Madrid además queremos venir con un mensaje de optimismo puesto que estamos teniendo datos que hay un crecimiento importante de las viviendas en el último año. Hemos querido traer la oferta que tenemos de productos para favorecer el acceso a la vivienda, desde el alquiler donde está el plan Alquila con más de 40.000 contratos firmados ya desde 2008 hasta las viviendas públicas del IRIMA, que es un promotor público muy importante, el más grande de España, que dispone hoy de más de 25.000 viviendas alquiladas a precios asequibles para todos los que tienen más dificultades. La oferta de vivienda protegida en Madrid se ha incrementado un 7%, pero es que además en conjunto de la vivienda de Madrid todas las viviendas libres y protegidas se han incrementado un 8,8%. En los últimos años en Madrid hemos puesto en el mercado más de 150.000 viviendas asequibles que han beneficiado a muchísimas familias. También hemos traído los programas de rehabilitación, los programas de ayudas a la vivienda para poner en marcha viviendas protegidas y una oferta muy importante de suelo industrial, sobre todo logístico, a través del nuevo arpegio, que va a favorecer a dinamizar la economía y a crear empleo en la región. En materia de alquiler, Madrid con su política de favorecer al alquiler seguro, a través del plan alquilar, ha conseguido que el alquiler en Madrid suponga el 20% del mercado inmobiliario cuando en España es el 15%. Es una política muy importante.